Zed. Zed es un asesino. La pasiva hace que cuando pegamos a alguien que está por debajo del 50% de su vida, ya sea minion o campeón, le hacemos un porcentaje de su vida máxima como daño adicional. Con la Q tiramos un shuriken. Con la E atacamos a nuestro alrededor. Con la W sacamos una sombra a la cual nos podemos teletransportar. Y además la sombra imita nuestras skills, ya sea la Q o la E. Además si golpeamos a un mismo enemigo nuestra sombra y nosotros, recuperamos 50 de energía. Finalmente tenemos la ulti, que lo que hace es dashear y marcar, y esa marca acumula daño durante 3 segundos, tras lo cual explota y hace un 55% del daño acumulado. Aquí tenéis la build y aquí tenéis las runas. Un abrazo.